hola bienvenidos a mi canal cool party y este canal se trata de hacer decoraciones de todo tipo y vamos a empezar con este vídeo que es con balones y es un tema pues tropical así que espero que les guste espero más adelante ponerles vídeos donde yo voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo pero acá tienen una idea de cómo yo combine esos colores e hice pues la decoración como pueden observar en forma de un círculo los colores que predominan pues como ven es el fusia o el color rosado encendido rosado pálido el color aqua también un verde limón y pues como ven lleva sus hojitas allí y para mi gusto queda muy muy alegre muy bonito los colores que están en esta decoración a ver qué opinan me pueden comentar este es mi primer vídeo yo tengo un canal de comida guatemalteca y muchos muchos platillos más de otras partes también pueden buscarlo se llama cocinando combinado pero este es uno nuevo que estoy creando ahora de las decoraciones que es una de mis pasiones tengo muchas cosas o hobbies que me gusta hacer pero lo de decoraciones es algo como que me emociona mucho y me hace feliz cuando termino cada una de las cosas que he tenido oportunidad de hacer puedo crear esto y muchas más cosas así que espero que les guste si alguien tiene sugerencias consejos para mí pues bienvenidos pueden comentarme y si quieren seguirme en facebook tengo una página que se llama culpar y en instagram tengo una que se llama culpar y por tela también me pueden buscar ahí espero que les guste y gracias por el apoyo gracias por ver este vídeo y nos vemos en una próxima creación suscríbanse a mi canal culpar bendiciones y hasta la próxima bye bye